Andamos ahora con información en vivo, Yerko Guevara, ¿qué sucede en la zona del río Piraí? Gabriela, ¿cómo está? Buen día. Estamos en la plazuela Los Próceres, zona de las cabañas del río Piraí. Estamos con una asambleísta del MAS y también varios representantes, concejales, está también el vicepresidente de la departamental del MAS, que ha llegado para poder recibir el año Aymara, festejar el año Aymara. Asambleísta, buen día. ¿Cómo se está haciendo esta actividad? ¿Desde qué hora están? Estamos desde las 10 de la noche en esta actividad que fue una iniciativa de todos los distritos con la dirección departamental que estamos recibiendo el año Aymara, cumpliendo los 5.524 años del año Aymara amazónico y esperando que salgan los rayos solares para poder recibir un año más, que en este año tengamos prosperidad en tema de la siembra para nuestros agricultores, para muchas cosas más, y poder ayudar desde este año a nuestro presidente que siga trabajando por el pueblo boliviano, pueblo cruceño. Y también estamos con la concejal para que nos pueda dar detalles. ¿Hasta qué hora se van a quedar? Si podemos hablar un poquito por ahí de los rituales que se van a hacer. Bueno, ya procedimos con la COA, que es justamente poner este ofrecimiento a la Pachamama y se pone sobre las brasas ardientes y esperamos a que esta se consuma. Aquí hemos estado presentes dirigentes departamentales del MAS, autoridades, vecinos, vecinas, que han venido justamente a recibir los primeros rayos del sol, que son justamente la energía de renovación de fuerzas para seguir trabajando por el país. Bien, muchísimas gracias. El ritual que se tiene de aquí en adelante, ¿qué se va a realizar? Es un momento importante en esta festividad del Año Nuevo Aymara o el Lucero del Alba. El poder presentar cierto tipo de tradiciones costumbristas con nuestra naturaleza, con la Pachamama, con la Madre Tierra, y que en momentos más nuestros amautas van a realizar. Y de ahí vamos a ir caminando hacia la orilla del río Piraí y vamos a pedir a Laura, vamos a pedir a la naturaleza que bendiga y que nos dé la fuerza necesaria para que todos nosotros, incluidos ustedes los de la prensa, podamos tener un trabajo progresivo de aquí en adelante durante todo el año que viene. Bien, entonces es así como desde ayer a las 10 de la noche ellos se encuentran reunidos. Pero también está el vicepresidente de la departamental del MAS, el señor Montaño, para que nos pueda dar detalles sobre esta actividad que se está haciendo primera vez aquí en la plazuela de los próceres. No, solamente para decirle a los hermanos de la prensa, esto no es primera vez. Entonces, nosotros estamos haciendo en el Plan 3000, estamos... ¿En la plazuela, digo, en este lugar? Sí, yo primera vez que vengo, pero los hermanos han estado viniendo. Esto que estamos haciendo ahora este día, lo estamos haciendo aquí con los hermanos urbanos. Y lo están haciendo los hermanos del Plan 3000 allá. Y lo están haciendo los hermanos masistas en Chamaypata. ¿Qué es lo que se está pidiendo? La gente, no estamos festejando el Día de la Aymara. ¿Pero se está pidiendo algo también para el país? No, solamente estamos festejando en todo Bolivia, en todo Bolivia y en todo departamento el Día de la Aymara. Bien, muchísimas gracias. Entonces, las actividades que todavía se tienen de aquí en adelante en la plazuela de los próceres van a continuar a la espera de los primeros rayos del sol, como dijo, que se van a trasladar hasta las orillas del río Piraí. Y ahí es donde se van a recibir ya los primeros rayos del sol, Gabriela. Bien, Yerco, y nosotros continuamos nuestro recorrido porque en diferentes partes del país se está celebrando la llegada del año 5524 en el calendario. Aymara, en Cochabamba, estamos viendo imágenes que nos llegan desde Cotapachi. Igualmente, para nuestro presidente Evo Morales Aymara, para que nos vaya bien, como a Mautas, recibiremos este año nuevo a Aymara Andino, como a la fiesta de Saradaime, que se llevaba antes, ¿no? Y nosotros, año más año, año más año, tenemos que salir adelante y más. Y siempre ser, dime. El ritual siempre tiene que ver con eso, ¿no? Que te vaya bien al año, ¿qué? Sí, que nos vaya bien en este año, que trabajemos bien, y que pasemos bien una fiesta de Aymara Andino, para que nos vaya bien, para nuestro, igualmente para nuestro alcalde, para nuestro alcalde igualmente en este momento, para que trabaje el doctor Mérida, para que salgamos adelante a nivel nacional. Se tiene todo listo, todo preparado, ya tiene la COA. Estamos preparados, nosotros vamos a ofrendar esta ofrenda para Pachamama. Perfecto, ya tenemos. Que vaya bien. Bien, para que nos vaya bien. Entonces, ahí tenemos a una de las Mautas que se encuentra acá presente. Ya todo está listo, todo preparado para empezar con los actos centrales. Primero la COA, después seguramente se estará recibiendo los primeros rayos del sol, la música autóctona que va sonando en estos momentos. Esto es lo que se vive en la ciudad de Cochabamba a minutos de recibir los primeros rayos del sol. Y también están esperando los primeros rayos del sol en la sede de gobierno. Cristian Seiler, ¿cómo avanzan las celebraciones en La Paz? ¿Qué tal? Buen día. Efectivamente, acá también se están llevando las celebraciones. Estamos en el templete de Miraflores, donde ya se está viviendo una atmósfera bastante interesante. Mucha gente está concurriendo a este lugar, principalmente vecinos. Estamos con gente del municipio paseño también, que se encuentra ahora. Todos están esperando justamente los primeros rayos del sol en este día tan importante como es el año nuevo Aymara. Vamos a hablar en estos momentos con el de su alcalde centro, que es parte justamente de la organización acá del municipio, que nos da la bienvenida a este lugar, al templete, acá en la zona de Miraflores. ¿Qué tal? Buen día. Así es, con mucho cariño le damos la bienvenida a la ciudadanía. Está ya concentrándose en alrededores de la Plaza del Estadio, en Tejada Sorzano. Vamos a iniciar ya nuestra ofrenda a la Pachamama. Y por supuesto también vamos a esperar la energía de los primeros rayos solares, para que este nuevo ciclo anual nos permita renovar esperanzas. Y por supuesto, cifrar en ellas todo nuestro trabajo para que encaremos una nueva gestión. Desde el punto de vista de Aymara, por supuesto, se celebran 5.524 años. Pero bueno, aquí confluyen todas las culturas. Este es un año nuevo andino, amazónico, y por supuesto ahora muy boliviano, muy propio para nosotros, quienes hemos heredado estas culturas americanas. Bueno, también se han preparado un escenario, se están colocando parlantes justamente. Se va a recibir mucha gente el día de hoy, ¿no? Sí, sin duda alguna vamos a tener cuerpo de baile, vamos a tener una sicureada. En este tiempo es propio escuchar este tipo de ritmos, precisamente que van de acuerdo a la época del calendario agrícola. Bueno, perfecto. Como puede ver entonces, todo está dando como tiene que ser esta mañana. Una mañana bastante fría. Ya toda la gente está bastante abrigada, chalinas, ponchos, chamarras, porque realmente ha golpeado bastante duro este invierno. Que recién comienza, Priscila, y que nosotros lo estamos esperando también, al igual que los rayos del sol durante esta mañana importante. De esta manera celebra todo el país el año Nueva Aymara. Recordemos que son 5.524 años que van a comenzar esta jornada. El solsticio de invierno es lo que están esperando los primeros rayos del sol con estos ritos ancestrales. Continuamos con más.